Hola, soy Luis Donaldo Colosio. Hola, soy Nelly Burguete. Y yo soy Fernando García Cuevas. Y somos candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano. Desde el Senado haremos lo necesario para cambiar el rumbo de nuestro país y del Estado de México. Porque si al Estado de México le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.